elevadas multas están siendo impuestas a los conductores de los famosos taxis vip que andan circulando ilegalmente por la ciudad industrial y sus alrededores autoridades del instituto hondureño de transporte terrestre afirman con estas medidas buscan reordenar la ciudad si continuamos con los operativos a diario y todas aquellas unidades que no tienen un certificado de operación o esos taxis vip que le llaman que son decomisados estamos verificando que si no tienen ningún certificado si no tienen algo para operar se les decomisa se les aplica una multa de 11 mil empiras y seis meses de decomiso en los predios del instituto bueno ya decomisadas y tenemos seis unidades que no tienen ningún ningún certificado aparte de unidades que que tal vez también andan con un número y que no andan un certificado pues no andan ningún trámite con el instituto todas estas unidades son decomisadas tenemos casi un total entre lo que buses taxis volquetas como 35 unidades decomisadas en el predio por no tener ningún certificado o porque no han hecho ningún trámite para este similar al de los taxis hay una vez de transporte público solo que puedan ir a una cooperativa como asomó pero como contra axila conseguir un certificado para que ellos puedan realizar el trámite pero de allí que quieran hacer un trámite personal no se puede mientras no haya un estudio socioeconómico mientras la comisión directiva no autorice nuevas unidades con imágenes de óscar perdomo les informó tania el win